Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. A ocho días del devastador incendio que arrasó con una parte de la Catedral de Notre Dame, las obras para su reconstrucción han comenzado. Los especialistas realizan trabajos a marchas forzadas para tener lista una estructura parecida a un enorme paraguas para cubrir de las lluvias a la Catedral. Durante cinco años que durará la reconstrucción, según varios arquitectos, la primera fase será la más compleja, pues se van a realizar los trabajos de limpieza y saneamiento del monumento, así como la investigación sobre las causas del siniestro, la consolidación de las partes más frágiles, las licitaciones, entre otros factores. A ello se añadirá el concurso internacional para reconstruir la emblemática aguja de 93 metros que se desmoronó en los primeros 90 minutos del incendio. Y finalmente, con la tecnología se podrá avanzar rápidamente en la reconstrucción. Ahora vámonos a España, donde los cuatro principales candidatos a presidir el gobierno de dicho país realizaron un primer debate la semana pasada, en el que uno de los objetivos era captar el voto de los indecisos. Sin abandonar, claro, los temas relevantes. Pero en el segundo debate, a unos días de las elecciones, la crisis catalana marcó el ritmo. Los españoles pudieron observar más reclamos y enfrentamientos, pero finalmente el panorama quedó marcado por alianzas entre la derecha y la izquierda para una posible formación del gobierno. La unidad de España está en riesgo por culpa del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Es muy sencillo de decir, los que quieren romper España tienen a Sánchez como su candidato favorito. El señor Sánchez va a pactar con Torra otra vez porque ya lo ha hecho. Va a pactar con Rufián, con Puigdemont, con todos ellos. Y la pregunta es, ¿queremos que el futuro de España siga estando en manos de los que quieren liquidar España? Sí o no. Yo quiero un gobierno sin separatistas. Si suman, van a hacer en España lo que están haciendo en Andalucía. Es decir, que van a tener al señor Casado de presidente, al señor Rivera de acompañante en algún ministerio, y la ultraderecha a los mandos. Y fíjense, yo creo que esta es una realidad muy peligrosa que tenemos que evitar. Yo le voy a ser muy claro. Y en otros temas, la quinta sala del Tribunal Superior de Justicia de Brasil acordó reducir a 8 años, 10 meses y 20 días la pena de 12 años de cárcel dictada al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por corrupción. La decisión, adoptada en forma unánime por los cuatro miembros de la sala, supone que el exmandatario que se encuentra en prisión desde el 7 de abril del 2018 podrá ser beneficiado con un régimen de detención domiciliaria a partir del próximo mes de septiembre, según cálculos de expertos en asuntos jurídicos. La pena definitiva de corrupción pasiva va a fijarse en 5 años, 6 meses y 20 días. Y para el crimen de lavado, 3 años y 4 meses de reclusión, totalizando 8 años, 10 meses y 20 días. En Australia, un barco carguero hundido por un submarino japonés durante la Segunda Guerra Mundial fue ubicado relativamente intacto en las aguas de la costa sureste del país. El barco fue golpeado por un torpedo el 4 de junio de 1942 mientras transportaba minerales en las aguas de la costa sur de Australia, cerca del estado de Victoria. El barco se hundió en 60 segundos, lo que dejó sin vida a 38 de los 43 miembros de la tripulación a bordo. Los investigadores afirmaron que planean celebrar un memorial en el sitio. La sonda InSight de la NASA registró el primer terremoto en Marte. Se trata de la primera vez que los humanos detectan una señal sísmica en la superficie de un cuerpo que no sea la Tierra o la Luna. Los científicos responsables del descubrimiento aseguraron que la fuente de este fenómeno podría ser el movimiento en una grieta dentro del planeta o por el impacto de un meteorito. El hallazgo podría ayudar a construir una imagen más clara de la estructura interior de Marte, desde la corteza hasta el manto y el núcleo. Los resultados podrían ser comparados con las características de la Tierra con el objetivo de aprender más sobre las diferentes formas en que estos dos planetas han evolucionado. Assassin's Creed Unit, el famoso videojuego de ficción histórica desarrollado por el estudio francés Ubisoft, ayudará a la reconstrucción fiel de la Catedral de Notre Dame. Esto será posible gracias a que una de las artistas que trabajó en la creación del juego afirmó que pasó dos años estudiando la apariencia de Notre Dame para retratarla con la máxima precisión y ahora será su creación en el videojuego lo que podría devolver la misma apariencia a Notre Dame después de la reconstrucción que podría durar hasta cinco años. Ubisoft ha recreado varias ciudades en sus videojuegos con una esmerada atención al detalle hasta el punto de que incluso cuentan con un grupo interno de historiadores para ayudar al equipo de desarrollo a investigar sobre los diseños y la estética. Esta compañía ha invitado a los jugadores a participar en la recreación de la catedral para no perder ni el más mínimo detalle. Y en otras noticias, la ciudad de Sarja, en los Emiratos Árabes, recibió el nombramiento como la capital mundial del libro y lo recibió con una representación de la obra Las Mil y Una Noches. Este mes inició su año como metrópoli cultural del 2019, elegida por la UNESCO. Para este cometido, los organizadores tiraron la casa por la ventana y ofrecieron un espectáculo al aire libre del clásico de la literatura árabe. La elección de Sarja como capital mundial del libro es un título con el que la UNESCO distingue una ciudad por año. Fue por su papel decisivo en el apoyo a la lectura en la región que fue dado. Llamado a la perla del Golfo Pérsico, es la primera ciudad del Golfo destacada con ese título y la tercera en el mundo árabe y Oriente Medio. El johed, por supuesto, necesita un agradecimiento y un agradecimiento. Y ahora quiero dejarlos con esas impresionantes imágenes de la Amazonía brasileña, la cual se encuentra en un serio peligro debido a las políticas antiambientales del presidente Jair Bolsonaro y en la que pretenden realizar complejos turísticos. Ante esto, los pueblos indígenas han levantado la voz con protestas y amenazas sobre esta iniciativa. Si las autoridades que podrían hacer algo no hacen nada, nosotros lo haremos a nuestra manera. Y cuando lo hagamos, quien va a derramar sangre es la gente de Bolsonaro. Queremos que el gobierno haga algo de forma urgente porque habrá problemas. Problemas con granjeros ilegales, es lo que quiere. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que nuestro país vive un cambio profundo en su estructura política, pero también en la mentalidad de los mexicanos para transformar a nuestro país en una nación más desarrollada y con nuevos valores. El ABC, acabar con la corrupción, desterrar la corrupción. Justicia, justicia, justicia. Y tres, con justicia garantizar la paz y la tranquilidad. Entonces, vamos en eso, vamos avanzando. Es un cambio de fondo, es un cambio de régimen. No es un cambio de gobierno. En Palacio Nacional, el primer mandatario dijo que México no caerá en provocaciones y no se va a pelear con Estados Unidos luego de que el presidente estadounidense amenazara con el envío de tropas a la frontera tras un incidente entre elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas y la Guardia Nacional de Estados Unidos. Y se va a actuar de conformidad con la ley en el marco de nuestra soberanía. Pero lo más importante es decirle que no vamos a pelearnos con el gobierno de Estados Unidos. Y esta es una información para todos los automovilistas de la Ciudad de México. Porque a partir del 2 de mayo, la renovación de la licencia de conducir tipo A y la tarjeta de circulación de vehículos particulares se podrá realizar vía internet a través del portal de trámites del gobierno de la capital. Esto, claro, sin hacer las largas filas. Si bien todo el trámite será en línea, solamente en el caso de la renovación de la licencia de conducir tipo A, el conductor deberá elegir vía web el módulo en el que desea recoger su plástico. Para el caso de la tarjeta de circulación, ya no será necesario renovar el plástico y todo el trámite será vía remota. El estado de los trámites en la CEMOVI no era bueno, todo el mundo lo sabe, lo que mencionas es cierto. Las bases de datos incluso, las bases de datos tenían problemas muy serios y todos los sistemas de la CEMOVI han estado trabajando en eso. Y estamos revisando todos los trámites y todos los que podamos hacer digitales y seguir cumpliendo los objetivos del trámite, los vamos a hacer digitales. Es decir, si podemos reducirle el tiempo que gasta la gente en simplemente ir a pararse, entregar papeles que ha entregado muchas veces, se los vamos a reducir. Y en Londres, la adolescente sueca Greta Thunberg, mundialmente conocida por su campaña contra el cambio climático, se reunió con diputados británicos de diferentes partidos, donde los ecologistas de Extinction Rebellion suman ya nueve días consecutivos de protestas. La joven expresó que solo quiere que la gente escuche a los científicos. A la reunión también se había invitado a la primera ministra Theresa May, quien finalmente no asistió por encontrarse en un consejo de ministros. Tras iniciar una protesta en solitario en Suecia el año pasado, Thunberg ha inspirado a cientos de miles de niños y adolescentes en todo el mundo a boicotear las clases para llamar la atención sobre el calentamiento global y ha visitado varios países para presionar a los políticos a que tomen el problema en serio. Los egipcios aprobaron un referéndum para ampliar el mandato del presidente. La polémica reforma constitucional permitió la prolongación del mandato del presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, para permanecer en el cargo hasta el 2030, con una aceptación del 88.8% de la población que votó por esta medida. Los partidarios al presidente consideraron que estos cambios son necesarios para que el gobierno actual tenga el tiempo para realizar todos los proyectos y las reformas económicas que tienen en desarrollo. Al-Sisi fue elegido presidente en 2014 y fue reelegido el año pasado, donde obtuvo el 97% de los votos. Las enmiendas también le otorgarán al presidente nuevos poderes para designar a miembros del Poder Judicial. Y en otros temas, el líder norcoreano Kim Jong-un llegó a Rusia para su primera reunión con el presidente ruso Vladimir Putin. La reunión será la primera entrevista de Kim Jong-un como jefe de Estado extranjero desde que estuvo en Vietnam en febrero, donde celebró una fallida segunda cumbre con el presidente de Estados Unidos. El famoso tren verde del líder norcoreano llegó poco después de las 8 horas a la ciudad de Vladivostok, donde varios hombres con traje se apresuraron a limpiar la puerta antes de que el vagón se detuviera. Ahí declaró que confía en una visita exitosa y útil. Explicó que quería hablar con Vladimir Putin de la manera correcta de resolver la situación en la península coreana. Bueno, y en otros temas, productores argentinos repartieron gratis 10 toneladas de peras y manzanas, esto en la Plaza Céntrica de Mayo, en Buenos Aires. Por esa razón, denuncian una crisis en el sector de frutas y verduras y reclaman ayuda del gobierno. Cientos de personas hicieron largas filas para obtener su ración. Argentina produce al año un millón y medio de toneladas de peras y manzanas, principalmente en Río Negro y Neuquén, en el sur del país. La mitad de estas frutas se exportan según cálculos del sector, aunque las ventas al exterior cayó un 12%, principalmente a Brasil y a Rusia. En un contexto de alta inflación, el mercado interno también está deprimido. La crítica situación que está viviendo el productor está fundido, está cobrando el 50% de lo que le cuesta producir y eso quiere decir que, bueno, realmente no puede hacer los trabajos en la chacra, no puede invertir, no puede generar nada y bueno, dejar de hacer cosas es lo que le está pasando hoy al productor. No puedo comprar siempre verduras, sí, viste, de vez en cuando uno come, pero frutas, realmente en mi situación económica se hace difícil, muy difícil poder llegar a consumir frutas, está muy caro, muy caro. Para más información no dejes de visitarnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como WIPI.tv. Ahí podrás encontrar toda la información, tanto nacional como internacional, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para mantenerte al día de los sucesos más importantes. De verdad, se los recomiendo, visítenos. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.